Venga va, venga va, vamos a ponerle las pilas tío, vamos a dormir, mira, yo voy a acabar aquí Tenemos dos carros cerca, o en la nave esa que te vas a salir, aquí, donde más te guste Tengo tus coordenadas Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado Mismo que tiene caja, mismo, vale, estaba cayendo una arriba Ya tengo arma también, no por c*** Vienen, 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 pero donde estáis, arriba, está arriba, voy, tejón Tejón ya, me he cargado uno, miren, dos C*** cojones Tu compañero fue enviado al gulá, luchará por la oportunidad de redesplegarse Bueno, si me ha metido, me ha metido el cabrón Bueno, tejón, eh, está cayendo otro, señores Ha caído ya Tejón, ¿ha salido el gulá? No, el gulá muere Qué positivo, tío Positivo no, no, la verdad, ni gusto No puedo sacarlo, entonces Ya que vamos a andar para adelante, va Vale, pues tejón, vete a la caja si quieres Vamos directos para allá, porque no tengo otra cosa ¿Qué vuelve? No tengo otra cosa Mira, qué bien Mira, dos buenas armas ¿Has cogido las armas, no, tejón? Sí Venga, va, señores Ahí la obra ni nadie, no marca nadie, eh Sí, ahora vamos, ahora vamos para la obra Cubro yo Vale, 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 tenemos uno Muerto Me voy a acercar Me voy a acercar porque tenía Vale, abajo Abajo Está hecho polvo, eh Mierda, te joder Hijo de puta, hay un brazo por ahí Me cago en la puta que lo parió Vale, mismo Ese es el equipo, ¿no? Vale, quieto, no te muevas Estoy escondido aquí He entrado a coger a coger munición Señores, os dejo aquí 4.000 pavos Usadlo con cabeza O el mismo Píllate a revivir mismo Yo lo que quiero es comprar un nuevo placa O placas No tengo ni una placa Mira, me llevo yo el tron Si no lleváis el tron Me la llevo yo Yo tengo dinero No, aquí no hay nada He dejado la pasta ahí en la obra Al lado del carro Bueno, cómprate un nuevo auto Comprad lo que queráis Me da igual Nosotros mismos Pero la pasta que cojas No tengo ni una placa Pues ya te doy yo No compras casas de placa Ni mierda de esas Ya te doy yo placa Mira, aquí tengo más pasta He encontrado pasta Más pasta Llevo 2.000 más, tío No me va a dar tiempo a llegar, ¿verdad? Para dar la pasta 40 segundos Para cierre del círculo Vamos, vamos pa'lante Vamos pa'lante De acuerdo Vamos pa'lante, caño Y la puta Toma Tejón, ¿te quieres comprar algo? Toma 2.000 No tengo más Lo he conseguido Vale Vale, arriba Arriba en el faro Tenemos gente Atención UAV sin combustible Volvemos para repostar Sí ¿Eh? Pero no aquí va ya Mejor ahí tiene Claro Asegura la posición De esta caja de suministros Vale En el puerto Vale Tenemos que tener cuidado Con los que están aquí arriba Hacemos la espera Los del puerto Sí, yo creo que sí Yo me quedaría por aquí arriba ¿Por dónde? Si nos podemos meter ahí en una casa Nos metemos ahí en una casa ¿En esta? ¿En esta reposición? ¿Os hace falta algo más? Tengo 4.000 paus más Siguiente objetivo localizado Mira Sí, en esa casa Te pongo en marcha Vamos, vamos No sale nadie No Te veo las audición Aquí hay blindaje Gracias Aquí hay una máscara Una máscara Señores Una máscara Voy, voy, voy Voy, voy Vá, rápido Cógela, coge la mismo Cógela tú ¿Eh? Objetivo ¿Dónde está ahí? Abajo Vale, que le den por culo Que le den por culo Vale Vale Me follará Que hija de puta Mira Está muerto Hay una mochila ahí abajo Luego cuando salgamos Y aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba Tejón Mira por ahí Que van a bajar los del faro No sé si habrán bajado por allí Pero estoy mirando Estoy mirando por aquí Vale Aquí hay una mochila No sé si llevo esto como mochila Lo del faro tampoco sale Tengo caja de munición Pues si queréis tirar A tiro Mira Tírala, tírala, tírala Tírala, sí Mira Ahí está Aquí toda la munición mía Señores Que la tengo muy bien Esta partida ¿Eh? ¿Puedes máscara? ¿Puedes máscara? No Te quieres comprar Mira, revivir Y máscara Te puedes comprar con eso Si quieres ir a esta cuestión de aquí No, pero es que no salís ya de aquí Sí, gracias Vale No, pero ya jugamos Mira, ahí tenemos billetes Y de todo Yo esperaría que tuviéramos la tormenta encima Fijaos lo que os digo Va a salir de aquí Porque llevan todo fantasma Llevan todo fantasma Llevan todo fantasma Tejón Todos A ver, yo por aquí no veo a nadie Por aquí no va a haber nadie Van a estar abajo Van a estar abajo Y alguno por las casas de aquí Por estas casas de aquí Voy a volar a posición Pues ahí va a haber alguno Seguro Voy a volar a posición Pues ahí va a haber alguno, seguro Estáis perdiendo terreno Y si tienes que ir a dos minas Aquí en el suelo Pues ahí te cruce y cruce De casa Porque viene a un zarfón Si viene a uno de atrás Yo he tirado dos minas abajo He tirado dos minas abajo Tengo ahí una de acá Venga abajo Vale, este está chupado ya Vale, 46 metros Tenemos a 120 120 Está aquí abajo Nosotros estamos, ¿Ven? No, mira Deja el tapa Arriba en la casa Deja el tejado en la casa Aquí Stryker 3 Procibido Ataque en camino Cabe un chibuta madre Tío Tengo un impacto en ese ataque Mi humo quiere la gloria A todos ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Dónde están? ¡Marca, marca! No, 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 no Ya está Listo No, no, no No, 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 no No, 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 no, no No, no, no No, no No, no No, no ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!